¡No damos borrada! ¿Qué piensa en la política y no responde? ¿Qué están muriendo niños a borbotones? ¿Qué piensa en la política y no responde? Ese que hoy es tu amigo, mañana no será Porque confía en el lema que vos lo habías Mientras que Piatra estaba muerta Muerta de sol y sin pan Sus crías estaban blancas Blancas de peces de mortal Piatra estaba muerta Nadie allí quiso cenar Por uno de los de los que mueran ¿A quién le puede importar? Ese que hoy es amigo, mañana no será Porque confía en el lema que vos lo habías Miren A ver esa palma El canto de dentro del rock Matías Rada, la guitarra seguirá Fíjno Cuando se encuentro en el interior Es la música Habla de sol En particular La noche So piaccones ¡Gracias! 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 Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. ¡Buenas noches! Estoy muy contento de que estén viendo, estuve observando, bichando todo Y veo que estamos en una fiesta maravillosa Y lo mejor de todo es que aprendimos a portarnos bien Que está divina la cosa Que de aquí solamente puede surgir música y amor, nada más Gracias Bueno, les quiero contar que llegué 31 años más tarde de este festival yo No estaba en el país cuando esto Y ahora llegué 30 años antes y después Contentísimo de que me acepten tocando aquí rock and roll Esta música es la que hubiera tocado hace 31 años atrás Vamos a hacer ahora un tema que se llama Negro De Totem Esto que tocamos hace en el Totem Biafra, un país que desapareció Y vamos a tocar este tema de Totem que se llama Negro, y canta Matías Rada Negro, que vivís cantando Negro, que vivís soñando Negro, que cantás desnudo Negro, no seas tan volvés Volvés a cantar Si vos no cantás, no vas Si vos no cantás, no vas Negro, de linda sonrisa Negro, que corres deprisa Negro, si estiras tus manos Negro, no encontrás, no vas Negro, no encontrás hermanos Volvés a luchar Si vos no luchas, no vas Si ves que ya no sirve tu humildad ¿Por qué seguís con esa paz si te haces mal? Si ves que no consigues la verdad Busca un camino pero ya Y tendrás paz 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 ¡Gracias! 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 Saben que Robin Hood desapareció del Mampa, no está más Era un tipo que le sacaba plata a los discos, le daba a los pobres Ahora cambió Robin Hood, dame tu bravo, dice Si sacudo mi cabeza, tengo miles de historietas Son muy pocas las que muerto y habitan en mi croquita Él vestía un traje verde, tenía un arco y muchas flechas Un calvallo y una espada que maneja con destreza Robin Hood Ustedes, Robin Hood Robin Hood Bueno, voy a celebrar, veo que está muy cansado de mucho grupo Yo digo, Robin Hood Yeah, yeah A ver, Robin Hood Yeah, yeah Robin Hood Yeah, yeah Robin Hood Yeah, yeah Robin Hood Robin Hood Yeah, yeah Robin Hood Yeah, yeah Robin Hood Yeah, yeah Robin Hood Yeah, yeah Netanya, muchachas Arranca Arranca Sometimes when the people cry for love and peace I want to say something has happened It's Robin come to self Everybody I want to say something 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 Si sacudo mi cabeza, tengo miles de solietas Se voy poco antes que vuelto y evitame mi croqueta El vestía un traje verde, tiene un arco y mucha flecha El carvallo y una espada que maneja con el tren Rolling Hood, Rolling Hood, Rolling Hood, Rolling Hood Los objetos y los bosques se ponen mucha riqueza Y luchando por lo pobre, se soñan por la nobleza Pero él nunca tuvo duda y luchó con entereza Contra todos los tiranos que medían su cabeza Rolling Hood, Rolling Hood, Rolling Hood, Rolling Hood Y la historia se repite en estas tierras Con los bosques y montañas, todo igual Nos peleamos, nos soñamos, nos matamos y chifamos Para que siempre el viento no hay de acá Atroni, Rolling Hood ¡Gracias! 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 A ver, Zampán, escuchar Andrés Zapín, que lo esté claro ¡Gracias! 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 Muchas ruedas, calles. Bueno, ¿cómo estamos? Calle, torun, torun, torun. Calle, rompe el rock and roll las calles. Todo el mundo va a ver. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Por lo menos que se escuche en San José, muchachos. Por lo menos que se escuche en un lado. Vamos a ver. One, two, three, cuatro. Calle, calle, rompe el rock and roll las calles. Calle, chibiotte. Calle, rompe el rock and roll las calles. Cuando venga le mete con todo. Vamos a ver. Chibiotte. 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 Él siempre me pedía, no subas al camión, no vayas donde estuvo, si no hay una razón, tan solo esas dos cosas, mi padre me dejó, la conexión de él, y yo pido un guitarroco, calle, calle, rompe, 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 rompe las calles, calle, 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 rompe, 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 rom A ver, ahí. El voz tan relucible no tiene traducción, lo cantan los que tienen al aire del corazón. Descansan los ministros en la costa del sol y a veces escondían bailando rock'n'roll. Calle, calle, ropa y ropa y ropa y ropa y ropa y ropa y ropa. Calle, calle, ropa y 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 ropa ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo estuvieron las bandas? ¿Bien? ¿Pasaron bien? Divinas bandas. Un fuerte aplauso a todos los que tocaron y a los que vendrán. A todos los músicos. Me voy a poner en abuelo, tenemos 74 años y realmente este momento de hoy lo esperamos todos, que el rock and roll tenga su lugar en el país, estamos súper felices y agradecerle realmente por venir a la Intendencia, a toda la gente que organizó esto, porque realmente es un momento muy lindo que estamos pasando. Muchas gracias por venir y disfruten muchísimo de este momento. Que fue muy duro lograr que el rock and roll estuviera ahí en los primeros puestos. Gran alegría. Ya nos vamos. Chao, hasta luego. Están quietitos, ven que los mataron, quedaron quietitos. Más una canción fuerte para ustedes. Tú me acostumbraste a todas estas cosas. Esta no, ¿no? No. ¿No? Tampoco. No. Una mujer me dejó. Cuando una mujer te deja, no sabe qué hacer después. No puede apagar la luz, no entiendo, conoce las calles. Sin uno, ella no es nada. ¿Ustedes qué piensan las mujeres? No, ¿verdad? Al otro día estaba con otro muchacho, pero increíble. Este tema se llama Malísimo. ¿Cómo están para cantarlo? Dárame, dárame, dárame. Linda canción para cantar. Dice, mía. Puedes, puedes, puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes. Todo el mundo. Contar las estrellas, guardarla más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Aprendiéndose aparte, ¿ah? De vuelta, vamos. Puedes, puedes, puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes. Contar. Contar las estrellas, guardarla más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Arranca. 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 Estás conmigo. Puedes, puedes, puedes divagar, puedes dar a luz o matar, si quieres vestirte de rena, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Ni siquiera puedes tú donar la vida al sentir seguro de la maldad, pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad. Y eso yo sé, te entiende mal. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver ese grito de locura. ¡Más fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Qué suerte! ¡Me vieron! ¡Me descubrieron! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchame ¡La la la! ¡A 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 la la! ¡Leya! ¡Cuánto me diste! ¡El Dios! ¡Vos malé! ¡Vos malé! ¡Vos malé! ¡Vos malé! ¡Yeah! ¡Cuánto me diste! ¡Vos malé! ¡Vos malé! ¡Vos malé! ¡Vos malé! ¡Cuánto me diste! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! A ver, todo el mundo a bailar ahí. Jamás que a tierra querida Solo te canto esta vez Hoy que mi cuerpo te mira Al son de tu hijo en reggae ¡Reggae! ¡Qué tripare! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡Gracias! ¡Cuánto me diste! ¡Bomarle! 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 ¡Gracias! ¡Cuánto me diste! Tu voz tan negra y sentida ¡Bomarle! ¡Bomarle! Los continentes unió Y hoy que perdiste la vida Tu gusto a reggae quiero ¡Reggae! ¡Empripare! ¡Sí! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la ya! Cuando me diste! ¡Cuándo me diste! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! A la laguera Cuando me vi Una bien fuerte, ¿verdad? Gómalde, gómalde Gómalde, gómalde Y él Cuando me vi Gómalde, gómalde Gómalde, gómalde Gómalde, gómalde Ese al huele Gómalde 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 En el colegio Gómalde Así que ¡Vamos! Lo dejamos solos, a ver, ¡solo! Ustedes solos, a ver, ¡vienen! ¡Cuánto me diste! ¡Bien fuerte! ¡Por malé, por malé, por malé, por malé, yeah! ¡Cuánto me diste! ¡Vamos, vamos, saltando! ¡La, la, 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 yeah! ¡Cuánto me mataste el fuego, la sangre es a mí! ¡Ven, ven, ven! Tómale mi mano, todo lo que quiera ¡Quieren, ven! ¡Dame, dame, dame de tu mano todo lo que pueda! ¡Tómale mi mano! Amén. Andrés Servicio, fuerte aplauso para él. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que pueda. Tómale mis manos todo lo que quieras. Dame, dame, dame de tu mano todo lo que puedas. Tómale mis manos todo lo que quieras. ¡Arriba! Tómale mis manos todo lo que quieras. Tómale mis manos todo lo que quieras. Matías, rueda de la guitarra, ¿sabieras? Dame, dame, dame de tus manos todo lo que puedas Toma de mis manos todo lo que quieras Gracias Bueno, ¿alguien se acuerda de Totten acá? Levanten las manos, 5, 6 Año 1970 Había un nombre divino Yo fui a ver un apellido que se llamaba Orfeo Negro Y la chica se llamaba Euridice Y salí del cine y ¿sabes lo que hice? Y le puse Eloisa al tema Me equivoqué el título ¿Cómo están para cantar Eloisa? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde? Vale ¿Dónde está Eloisa? ¿Dónde está? 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 No hay nada que la detenga Si ella quiere en ese lugar Ríe, canta, divana y sueña Se alucina y flota en el mar Ríe, canta, divana y sueña Debiera de estar acá Tal vez siga en su largo viaje O quizá no regrese más No hay nada que la detenga 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 Te esperaré en mi sentada Te esperaré en la mañana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su risa ¿Dónde está? A ver ese grito A ver ese grito Bueno, nos vamos. Buenas noches, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Fuerte aplauso a la banda. Pregunta de los lindas. Federico Navarro, la guitarra. Nacho Mateo, Andrés Armillo, por si no se escuchó. Wilson Cedrés. Matías Rada. Lucila Rada. Noé Núñez. El Lugo Echa Martínez. Y el Lobo Núñez. El Lobo Núñez. Agüita del Lobo ha tomado. Bueno. Y Rubén Rada. Gracias. Bueno, nos vamos, muchachos. Gracias por todo y arrancamos. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca el chenero rada. Toca, grita, la hinchada. Toca y canta tranquilo. Que acá no pasa nada. Toca el chenero rada. Toca, grita, la hinchada. Toca y canta tranquilo. Que acá no pasa nada. Toca, grita, la hinchada. Toca, grita, la hinchada. Toca, grita, la hinchada. Que acá no pasa nada. Toca, grita, la hinchada. Toca, grita, la hinchada. Mamá. Mamá. Amplausos y gritos. Mamá. 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 ¡Gracias! 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 Mamá, papá, aplausos y gritos, buenas noches. ¡Gracias! Gracias.